¡Hola chavales! ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo a todos. Aquí estamos con el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, que se disputará en el Santiago Bernabéu. Bueno, Real Madrid tiene que recuperar puntos en liga y ahora mismo tiene que ganarlo todo y no puede depender de sí mismo, evidentemente. Tiene que esperar a que los rivales pierdan, sobre todo el Atlético de Madrid. Aquí, recordemos, a tres puntos necesita que el Atleti pierda al menos un partido y en otro al menos empate. O sea, ahora mismo va a más de un partido de distancia y el FC Barcelona que va a un punto por debajo del Atleti. Bueno, en el partido de hoy vamos a jugar, ahí lo ven, con esta alineación en la que hemos cambiado a Iyarra Mendy. Hemos metido a Iyarra Mendy por Xavi Alonso. Creo que necesita un poquito de descanso Xavi Alonso y, bueno, le vamos a dar descanso en este partido. Y luego, pues por lo demás, un poco todo parecido a lo normal. Jugamos en el centro del campo con el tribote. Y, bueno, Isco que poco a poco yo creo que también tiene que ir jugando más y convertirse en un revulsivo, como viene acostumbrando últimamente a... en las segundas partes suele salir y, bueno, no hace... no hace nada mal. Poco a poco irá cogiendo el nivel que a principios de temporada parecía que... que tenía. Y, bueno, hoy tenemos a Marcelo. Ahí tenemos a Di María. Estamos ya acosando el área... ¡Uy! Acosando el área del Rayo Vallecano. En este partido, jornada 31 de Liga. Ya se va acercando... Cada vez más la jornada 38. Y ahí la tiene Benzema. El balón para Cristiano. Ver el remate. ¡Uh! Se tropieza. No podemos rematar de segundas. Ahí está el balón de Bale. Cristiano. ¡Uy! El balón al hueco para Benzema, que parece que se adelantaba ligeramente. En el momento parece que cogemos un poquito el control del partido. Y, bueno, contra el Rayo Vallecano, en principio, debía de ser un poco cómodo el partido para el Real Madrid, además en el Santiago Bernabéu. Ah, sí. Sobre todo la novedad que presento para este partido. Uf, vaya error ahora. La novedad que presento, ahí está Iker Casillas, en la portería, y como capitán, bueno, lo habréis visto. Bueno, salían los jugadores del túnel de vestuarios al campo para iniciar el partido. Falta ahí. Se la lleva Di María. Atención. Y vamos a meter el pase al hueco para Benzema. Y la tiene Saúl Nieuwez. Entra por la banda izquierda el Rayo Vallecano. Y ahí cortamos el balón con Carvajal. Salimos con Pepe. A ver el balón. Qué bueno para Modric. Va a llegar. Llega Modric. Llega Modric. Llega Modric. Y ese pase... Al final ha ido para Benzema. Quería haberla metido a la izquierda. Para la posición de Cristiano. Iba a ser saque de banda para nosotros. 17 minutos de partido. Empate a cero. De momento... Controlando más o menos la situación. Está el balón de Benzema para Bale. Joder. Hostia, hasta los cojones ya de... No rematan de primeras los jugadores. Aunque pulse la tecla. No rematan de primeras. Siempre controlan. Una lástima porque teníamos una buena ocasión. Y ahí ya Ramendi ayudando en labores defensivas. Uf, qué bien se ha ido. Atención al pase. Y el gol del Rayo Vallecano. El gol del Rayo Vallecano. Pues me he quedado... Me he quedado sin habla. Literalmente. Para empezar aquí el regate. Ha regateado a dos. Y después el pase ha sido magnífico. Y bueno, ahí vemos cómo ha batido a Casillas. Pues empiezan las cosas mal. Un minuto... 22 de partido. A ver qué remontar. Remontar en el Bernabéu. ¡Joder! Uf, menos mal que está Casillas. Otra vez de nuevo. Se nos han colado. Atención ahora. Vamos. ¡Uy! Qué lástima esa jugada. Vamos, vamos. Hay que enchufarse otra vez. Bien, bien ahora. Bien ahora. A ver, tranquilidad. Vamos a ese balón que es bueno. He visto ahí en el radar haber desmarcado. A ver el pase en profundidad para Benzema. Vamos Benzema. ¡Uy, uy, uy! Eso ha sido un error mío. Había dado el pase ya bastante más temprano. Antes de que nos colábamos tanto en el área. He pensado que íbamos a llegar tan adentro. Ahí, a ver Modric. ¡Uy! ¡Qué regate de Modric! ¡Vamos, Modric! ¡Qué bueno golazo de Modric! ¡Qué jugada! ¡Qué recorte! ¡Qué clase! ¡Y qué gol! Sí, 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 sí. Esto ha compensado los errores anteriores. Ahí he hecho un recorte. Más o menos lo que intentaba era centrarme para amagar y volver a girar a la derecha. Más o menos ha salido bien. El gol al final no ha ido tan ajustado, pero el caso es que ha ido para adentro y acabamos de empezar el partido a la media hora de encuentro. Bueno, bueno, no está mal. Bueno, bueno, no está mal. Vuelve a empezar el partido. No está mal después del gol encajado. Buena presión de Cristiano. Y Marcelo, a ver, dejando un poquito el lateral. Bien el corte. Y ahí está Illerra. Y bien sacada, bien sacada. Vamos Di María, vamos Cristiano. Tira el desmarque. Lo tira, pero vamos a ver ahí con Marcelo muy bien. ¡Ay, hijo! Otra vez. Esa jugada me está pasando últimamente mucho, ¿eh? No sé si es culpa mía al ir avanzando para adelante. Atención, atención, atención. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? A ver, remata. ¡Joder, qué gol, qué gol de chorra! Pero vaya gol. Madre mía, esto es de risa. Primero, primero. Nos la llevamos. Se nos interpone. Volvemos a quitar el balón. Ha aparecido a la de Torres en la Eurocopa. En la Eurocopa de 2008, sí. Y ahí ya he decidido rematar, pero con lo que tarda en reaccionar al jugador. Bueno, es que es el gran defecto de este Pro Evolution. Lo lento que va y lo diré en varios vídeos y lo volveré a decir. Y el portero, hay un fallo garrafal. Los porteros también a veces tienen buenas paradas, pero tienen fallos garrafales. Se notan más los fallos garrafales que las buenas paradas. Bueno, el caso es que vamos 2-1. Ha remontado bien. Otra vez me ha pasado. Decía antes que no sé si es fallo mío. Al ir avanzando, pero bueno, en otros Pro Evolution no pasaba. Uy, debemos meter el pase de nuevo para Cristiano. Ahí la tiene. Uy, no, 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 no. Hemos querido entrar hacia adentro. Si nos hubiéramos colado hacia adentro, teníamos un disparo muy bueno ahí. Atención a la contra, que se la lleva Tito por la banda. Bien, Marcelo no acaba de robar. Ahora sí, saque de banda. Saque de banda. Y muy bueno el gol de Modric. Ay, 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 que se va Cristiano. Que se va Cristiano. ¿Y cómo es posible que nos ganen en velocidad? Es que es imposible. A ver, Di María. Vamos, Cristiano. Se la dejamos a Marcelo. Ese centro, vamos. Ese centro al segundo. Uy, qué poquito le ha faltado. Uy, fallo de Illarra. Vamos, Ramos, hay que alcanzarle bien entre Pepe y Ramos, pero mal ahora. Se han ido los dos a por el mismo. A ver, Pepe. Uy, cómo hemos llegado y vamos. Me cago en la puta. Dios mío. Qué partido más loco. Gol del rayo de nuevo. Madre mía. Ahí decía que... Sí, sí. Han cerrado muy bien, pero al no conseguir robar el balón han dejado un hueco tremendo. Me la he jugado con Pepe. Pero ha tirado el primer palo, con lo cual con Pepe no lo hemos podido interceptar. Y Carvajal no hemos conseguido robar con Carvajal. Vamos a ver ahora la repetición de nuevo. Ahí con Pepe me la he jugado, pero como ha tirado el primer palo no podía hacer nada. Y ahí casi ha sido de chorra. Porque hemos desplazado el balón con Carvajal. Una lástima no haber podido desplazarla del todo. A ver, Cristiano. A ver. Hoy vamos a meter el pase a Di María. Así al hueco por alto iba. 2-2 al descanso. La posesión es abrumadora, pero han conseguido rematar una vez más a puerta que nosotros. Y vamos abajo en el marcador. Sorprendentemente. No sé si he tenido un partido que haya tenido tanta posesión en comparación con los remates a puerta. Que de momento vamos perdiendo en remates a puerta. Y últimamente me están colando unos cuantos de goles. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si es que presiono como un loco. Presiono con mi jugador y con el de ayuda. Y eso pues puede ser mortal a veces. Como no consiga robar el balón. Ahí vemos como presionamos con dos hasta tres jugadores. Así robando es bueno. Pero si no la conseguimos robar. A ver Benzema, a ver, a ver. Buen pase en profundidad. Se la lleva. Se la lleva. Se la ponemos. Uy, 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 uy. Ha sacado bajo palos. Os cuento lo que ha pasado. No le he hecho una baserina al portero. Sino que le he dado un pase al hueco por alto. Ah, creo que era Bale que venía por la otra banda. Pero el balón directamente ha ido hacia la portería. Y a punto ha estado de convertirse ese pase en un gol. En un disparo. A ver Carvajal. Vamos a ver el centro. Di María. Uy, el cabezazo. Ha sido un poco ortodoxo. Se ha ido muy bombeada por encima. Pero qué jugada. Qué partido de vértigo estamos viendo. Y qué ocasiones. De verdad que aunque va empate a dos. Me está gustando en ese sentido. Bien, viene Illarra. Venga, ahí Modric. Descargando el juego. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver ese pase buenísimo. Vamos a ver. Otro centro al área. Y en este caso despeja al portero. El pase no ha sido bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, no conseguimos robar con Modric. Uy, qué pase más bueno. Menos mal que ha llegado Ramos. Le damos para Casillas. Y ahí tenemos buen pase. Sí, señor. Vamos Illarra. Oh, sí, 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 sí. Nos ha salido el regate. Uy, a ver. Uy, nos hemos entorpecido ahí. Quería haber regateado de nuevo hacia la derecha con Benzema. No ha salido. Ha faltado poco. A ver si se va larga. No. Hay que tapar. Tapamos bien. Conseguimos robar. Salimos con el balón. Vamos. Uy, eso pasa. No, 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 no. Se ha pillado el jugador del rayo. A ver, vamos Benzema. Llega Cristiano en velocidad. Se marcha Cristiano. Se marcha Cristiano. Se marcha Cristiano. Y gol. Gol de Cristiano que pone el 3-2. Vamos, 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 vamos. Dice aquí estoy yo. Calma. Keep calm. Ronaldo is here. Vamos. Ahí vemos el gol. El pase ha sido, la verdad, un poquito extraño. Bueno, también todas estas cosas que vamos diciendo las tendrán que pulir para la próxima edición de Pro Evolution Soccer. Hay veces que los jugadores hacen como el amago del desmarque y luego se quedan muy parados. Ahí con calma hemos definido. Ajustadita al palo. Y ya vamos con un gol arriba. Minuto 65 de partido. Ahí va Gareth Bale en la presión. A ver, le ayuda Benzema. Como siempre digo, una presión de A2. Y hemos sacado un saque de banda a favor nuestro de ahí. La vuelta de Modric que no ha dado resultado. Otro robo. ¡Uh, qué entrada! ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! Eso es tarjeta, por supuesto. Eso es tarjeta, por supuesto. Amarilla. No creo que esté sorprendido. Fíjense. ¡Ay, ay, ay, ay! Entrada dura. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar a Isco. Bueno. Un poquito para este partido. A la baja. Bajo de forma. Pero bueno. A ver el centro. A ver el centro. ¡Uy! A ver. ¡Uy! Quería prolongar para la banda derecha. Bien, Illarra. Hemos predicho muy bien el movimiento. El Morata la dejamos en la banda. Vamos Carvajal. El centro de Carvajal. Ronaldo. Vamos a ver. ¡Uy! Se anticipó. El defensa. Y el pase para Di María no era malo. Intención. La ejecución al final se quedó ahí. Cuidado, cuidado. Va a llegar Pepe. Va a llegar Pepe. Bien, Pepe. Vamos. Ahí va. Cuidado. Mal, mal, mal. Bien. De nuevo Pepe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. Esa puede ser buena para Di María. Lástima que no estuviera un pelín más adelantado. ¡Uy! Cómo se lo ha jugado ahí el defensa. Pegateando. Vamos Marcelo, que llegas. Cuidado ahora al vuelco que ha dejado. Cortamos, cortamos el balón. Bien, ahora sacando bien el balón. Vamos, vamos. Colongamos a Cristiano por la banda. La presión. Uy, nos hemos despegado un poquito. A ver, ahora. Y ese balón que cambia de banda. Bien moviendo ahora el rayo el balón. Pero ahora necesita marcar. Va perdiendo. Ya hemos conseguido el tercer gol. Cuidado a ver a la apertura. Hemos llegado, pero no ha sido suficiente. Robamos y ahora sí. Ni María hoy más desaparecido en este partido. La lleva Tito por la banda derecha. De nuevo robamos. Uy, qué buena, uy, qué buena. Se ha quedado Cristiano ahí atrancado. Pero era muy buena la opción. A ver. Qué lástima esa presión la hemos tenido ahí. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, ese balón para Bale. Va a llegar. Va a llegar Bale. A ver, nos colamos. Uy, a puntito. La tenía ya pensada. Había que colarse. Vamos a hacer el último cambio. Que no se me ha olvidado. A ver a quién quitamos. Uf, Cristiano muy cansado. Pero no lo voy a quitar. Vamos a sacar. A Varane. Por ejemplo, en puesto de Pepe. Le damos un poquito, perdón, un poquito de descanso. Vamos a ver el córner que saca a Ni María. A ver el remate de Ramos. Gol. Qué bueno ahí el gol. Uno de los pocos córner que aprovecho en esta edición de Pro Evolution Soccer para meter gol. No suelo meter en demasiados. En la anterior edición le cogí el puntillo. Pero en esta es quizás algo más complicado o diferente. Pero han dejado muy solo a Ramos y su marca. En vez de marcarle por detrás, al final se ha quedado ahí con la acción de disparar y ni siquiera de cabeza con el pie. Han metido en el interior. Y el balón ha ido adentro. Vamos con ese 4-2 ya. El partido ya cerrado. Ahora sí, porque quedan apenas 5 minutos más lo que añada el árbitro. Y dado ese balón. ¡Uy! ¡Joder! Más mal que está Casillas. Hago unos putos líos ahí. Las putas teclas. A ver si podemos robar el balón al rayo e incluso meter el quinto. No estaría mal. Bien, a orillarra. Vamos. Cuidado, cuidado. Se nos ha colado. ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Uy! Menos mal. ¡Marcelo! ¡Marcelo a la banda derecha! Venga, con todo. Con dos huevos. Vamos. Balón para arriba. Balón para arriba. Vamos a intentar agotar las posibilidades de marcar un gol. Y Morata, como es muy alto, nos viene bien. Pero esta vez no ha podido controlar el balón. ¡Uy! Lástima. A ver, a ver. Ahora sí. A ver el pase. ¡Uy! A esta vez no. ¡Uh! ¡Qué arriesgado el pase! Se va a acabar el partido, ¿eh? Estamos ya fuera del tiempo. A ver la entrada y María dice que el árbitro que no ha sido falta. Cristiano, el del Marque, me ha dado el pase pensando en que iba a desmarcarse. Pero no ha sido así. Y final del partido. 4-2. 4-2. 4-2. Y al final, fíjense la posesión, como ha bajado. Muchas horas y venidas en este segundo tiempo. Los tiros a puerta idénticos. Y bueno, ya saben que el próximo vídeo ya casi inmediato va a ser el Gran Premio de Fórmula 1 de Malasia. La simulación de la carrera. Y a ver si subo uno de Minecraft. Y bueno, ahí vemos las valoraciones. Sergio Ramos y Pepe, los mejores que han sido los defensas. Y eso que nos han metido dos goles. No sé muy bien el sistema de valoración si en este caso es correcto. Bueno, pues con estas valoraciones aquí lo dejamos. A ver si el Madrid se engancha a la liga. Y puede pelear por esta liga. Un saludo y hasta la próxima, chavales.